Estos Segundos Juegos Deportivos del CRI 2018 son muestra del compromiso que tiene el sector defensa con los deportistas, miembros de la fuerza pública con discapacidad, quienes en su ruta de rehabilitación integral lograron encontrar en el deporte el camino más confiable para integrarse con éxito a la sociedad civil. En Colombia, el deporte, y en especial el deporte paralímpico o adaptado, se ha convertido en una gran oportunidad para quienes han mantenido desde su incorporación en las fuerzas un estrecho vínculo con la actividad física. Nuestro deporte adaptado registró una mejoría del 200%, esto según los más recientes reportes del Comité Paralímpico Colombiano. Nuestro compromiso del sector defensa, en cabeza de este viceministerio y por supuesto del CRI, el centro más moderno en América Latina, es el de producir nuevos y mejores escenarios para auspiciar la conducta sana del deporte. El reto de este gobierno es de seguir haciendo del deporte una de las rutas para la rehabilitación integral de nuestros héroes de Colombia. En cuanto al deporte y a la actividad física, hemos encontrado una maravillosa opción de vida en la medida en que las condiciones propias de nuestros usuarios, de ustedes, son un elemento que les provee ventajas competitivas en el campo de los deportes de alto rendimiento, como ya varios de ustedes lo han experimentado. La pasión por la que trabajamos por esta causa nos hace servir con esmero a los miembros de la fuerza pública con discapacidad, de quienes nos enorgullecemos cada día por sus logros, por sus esfuerzos, su disciplina. Es un honor para mí y para el equipo de la DECRI trabajar para esta población.